Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. El día de hoy les traemos un tema muy muy interesante que trata sobre el bienestar animal. Es destacable en la sociedad moderna que los animales de compañía y en términos generales animales silvestres y demás y de interés económico o zootécnico concitan una importancia en el espacio de nuestro diario vivir. Para el efecto, hemos traído a nuestro estudio de grabación a Fabiola Jiménez Valenzuela. Ella es médico veterinario zootecnista con una maestría en etología aplicada. Ella es directora ejecutiva de Canoterapia Ecuador. Me parece que lo he dicho bien, Fabiola. Gracias por tu tiempo. Sabemos que tu agenda es bastante complicada. Además, también eres profesora universitaria. El bienestar animal, Fabiola, para que nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan se enteren un poco qué conlleva ese bienestar animal. Dentro del término como tal, bienestar animal es cubrir las necesidades básicas del perro o del gato o cualquier animal. En este caso, necesidades básicas de alimentación, cuidado médico, en este caso veterinario, libre de sed, que esté alojado en un lugar adecuado, que tenga tiempo de recreación, ya sea juego o entrenamiento y educación, que son dos cosas diferentes. Hay las cinco libertades, pero más allá de que estén como un término, esas serían como las más básicas para cubrir las necesidades del perro y que este individuo esté en buenas condiciones. Muy interesante. Presentamos ahora, pues, aquí a África, ¿no? Sí, esta es África. Te damos la palabra para que tú la presentes y nos indiques qué es lo que ella hace. Ya, África es una Terranova de cuatro años. Ella tiene, bueno, ella es de México, vino de México por acá a trabajar con personas con discapacidad y problemas de conducta y autismo. Ella es una perra de terapia y es nuestra perra estrella dentro de Canoterapia Ecuador. Ah, ya. O sea que es un miembro permanentemente en actividad en Canoterapia Ecuador. África es una perra de trabajo y es bastante... Hablar del bienestar animal y sus cinco libertades se traduce no solo a los animales de compañía, no solo a las mascotas, sino a todos los animales que están aquí en el planeta Tierra. Se dice, por ejemplo, los animales silvestres no son mascotas y se trabaja mucho desde la Academia en concienciar a las personas de que no compren en la calle animales silvestres. Porque eso promueve más la cacería y la destrucción de su ecosistema, de su hábitat. Sí. Y también de las especies animales de interés económico. En las granjas, por ejemplo, el bienestar animal tiene que ponerse de manifiesto también. Sí, este, lo que decía, dentro de lo que es fauna silvestre, no debería existir el tema de estos animales introducirlos en una fauna urbana porque no es su hábitat. Entonces, si no se cubren necesidades básicas y etológicas del animal, estamos degenerando, estamos generando estrés y por lo tanto vamos a, en algún momento, extinguir esta especie. Claro. Y en cuanto a los animales de granja, sean de abasto, de consumo, lo que sea, deben igual de cubrirse sus necesidades. En este caso, ¿para qué cubrir el bienestar del animal de granja? Para mejorar la producción, ya sea de leche, de carne, de lana. Si tienes las necesidades cubiertas, tienes un animal con mejor producción. Podríamos decir que si tenemos un animal feliz, es un animal productivo. Exacto. Y una persona que, en su momento, va a tener el retorno de toda esa inversión que está generando. Claro. Fabiola, indicamos que es importante que el bienestar animal, en todos los animales, en todos, se ponga de manifiesto. Inclusive también hasta en los animales de compañía. Pensar que tal vez el solo que tenga agua y comida es necesario para nuestra mascota es un error realmente. Exactamente. O sea, más allá de darle solo comida y agua, también se tiene que generar educación y entrenamiento. ¿Educación para qué? O ¿cuál es la diferencia entre los dos? Educar es darle reglas en casa. O sea, las reglas de convivencia para tener una relación familiar mucho más estable. Y el entrenamiento es enseñarle los comandos básicos, siéntate, échate, quédate quieta, que caminen juntos, para facilitar esa convivencia. Ya. Y dentro de eso, la educación también, ¿para qué sirve? Para que tú puedas tener a tu mascota contigo en todos los lugares que quieras y va a ser aceptada siempre. Claro. O sea, si tienes un animal educado, tienes un animal bien portado. El animal se habitúa a las personas. Sí. Es posible que pudiera darle estrés también el ver en un momento determinado a muchas personas. Sí, porque depende de lo que está acostumbrado. O sea, si tú tienes a un perro o un gato que está acostumbrado a estar con dos, tres personas siempre, y de repente lo pones entre 10 y 20, se va a estresar porque es un ambiente nuevo, es una situación nueva. Somos de costumbre, entonces. Todos animales de costumbre, incluso los humanos. Porque alguna vez me tocó trabajar en una granja avícola y hubo que cambiar al galponero de ese momento, en una granja avícola de costura. Y a este galponero le gustaba cantar, ¿no? Y entonces todas las gallinas estaban asustadas del canto de él. Y ese estrés genera la diferencia en producción entre un día y otro. Exacto. Y en los perros igual, en los gatos igual, se estresan y dejan de comer o empiezan a tener otros comportamientos que no han estado habituados a hacer, a ladrar, a rascar, a ser incluso a veces agresivo por el mismo estrés. Claro. Inclusive en algunas fincas de ordeño, en algunas haciendas lecheras, a la hora que inicia el primer ordeño, pues sintonizan la radio para que eso las relaje un poco. Y ya los animales se habitúan a esa situación. Alguna vez estuve en una hacienda lechera y estaban acostumbradas las vacas a tener música clásica. Música clásica. Sí, y tener un microclima. Y las vacas tenían una producción altísima. Entonces ya están adaptadas a eso. O sea, el buen trato, el garantizar ese bienestar animal sí que hace, le da confort. Y por ende, pues, un animal bien tenido, bien mantenido, confortable, pues es un animal, como ya decíamos anteriormente, productivo. Sí. Y es un animal, en este caso, por ejemplo, de África, es un animal sano que nos va a ayudar en un momento determinado a... A mejorar ciertas cosas. Sí, pero ahí deben tener en cuenta. Sí. Una cosa es cubrir el bienestar y otra cosa es sobreproteger. Hay que hacer una diferencia. Es muy diferente. Es muy interesante y esto un poco se hace en la relación también como cuando tenemos niños, ¿no? O sea, a veces tendemos los padres a sobreprotegerlos. Por el hecho de tener cuidado su bienestar o... O por pensar que es mejor para él aquello. El hecho de sobreproteger un animal, en este caso los perros, genera un conflicto en su comportamiento. A veces me dicen, es que mi perro se cree persona. Ah, caramba. Sí, pero porque está acostumbrado a eso, a exigir y que se le dé. O que la persona o el propietario, el tenedor de la mascota, lo humaniza. Sí. También. Eso también es un error. Sí, se llama antropomorfización. Ya. Y el hecho de que las personas cambian el comportamiento del animal por un comportamiento de humano. Ponerlo en la cama, vestirlo, sobreprotegerlo en brazos, darle todo lo que necesita y lo que no necesita también. También permitirle muchas cosas. Precisamente ahorita tengo un caso bastante complicado, un perrito que tiene ya nueve años. Y él se acostumbró a hacer lo que quería dentro de casa y lamentablemente este perrito ya a esta edad se transformó en agresivo. Ah, caramba. Hace mucho tiempo atrás, pero nunca se lo corrigió y menos a tiempo. Entonces ahorita ya tienen un perro problema de nueve años. Claro. Que es bastante complicado de manejar, sobre todo de cambiar ese comportamiento ya tan grande. Muy interesante. Estamos conversando con Fabiola Jiménez Valenzuela. Ella es etóloga y sobre el bienestar animal. Es momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Estamos hablando sobre el bienestar animal con la etóloga veterinaria Fabiola Jiménez. Fabiola, decíamos que es importante que el perro tenga, en este caso, el animal de compañía y bueno, aquí con África, un perro, tenga normas, tenga reglas. De qué manera quienes no hemos estado habituados a ponerle normas y reglas a nuestros animales, podemos empezar, dijiste, a educar y entrenar, que no es lo mismo. Para que nuestros animales puedan convivir mejor con nosotros. Primero, para seleccionar un animalito que vaya a tener en casa, siempre debe pedir asesoramiento, pedir asesoría al veterinario clínico o al etólogo para saber qué tipo de perro se acopla a su rutina de familia. No es cualquier raza. No es cualquier raza, ni cualquier perro, como ahora hay tantos perritos de la calle o perritos mestizos que necesitan hogar. Se tiene que observar no solo el tema físico, sino comportamental. En este caso, como les digo, tener una rutina de familia, saber cuál es esa rutina. Si tenemos una familia activa, que es deportista y que sale, no vas a tener un perro que tenga características de perros falderos. Por ejemplo, un Shih Tzu o un, no sé, este Maltés, que son perros pequeños que no son muy deportistas. O sea, que son activos, pero que no te van a correr 3, 5 kilómetros en la de ahora. Este O, no vas a tener una familia sedentaria que normalmente no sale y tienes un perro de actividad alta. Claro, sobre todo cuando son muy jóvenes, ¿no? Entonces, es complicado, complicado tener ese tipo de perros y ahí es cuando se dan los problemas de comportamiento porque no se cubren sus necesidades etológicas. O sea, con necesidades de actividad, de interacción, de educación, de descanso y todo lo demás. Claro. Actualmente la cultura indica que nosotros ya no tengamos más perros de raza, sino más bien apoyarnos, comprar perros de raza, sino más bien apoyar el rescate, la recuperación, la reintegración o reinserción, podremos decir, a las familias de los perros que ya están viviendo en las ciudades. Hay inclusive ahora centros de rescate donde, pues bueno, si tú necesitas un animal de compañía, puedes ir, puedes acudir y seleccionar en función de lo que acabas de mencionar. Sí, sí, se puede sacar tantos perros en la calle porque necesitan un hogar. Y ahora, ¿por qué se dan estos perros en la calle? Por mi responsabilidad de otras personas que no supieron educar a su perro a tiempo, esterilizarlo sobre todo, porque el hecho de tener un perro en casa no es una máquina para hacer perros. Este se necesita esterilizar, se necesita cuidar, vacunar, desparacitar. Esos son gastos que se generan. Son gastos que se generan. No es tener por tener un animal. Aparte de la alimentación también. Antes el perro comía lo que sobraba de la mesa, de la cocina. Sí, a veces me preguntan por qué antes había menos perros enfermos que ahora. Sí, efectivamente la comida comercial a veces tiene muchos preservantes. Pero más allá de eso es el tema de cómo cuidarlos. Se puede tener un perro mestizo en casa, se debería, pero siempre y cuando se tienen que observar las conductas y los comportamientos de estos perros. Porque no todos los perros se acoplan a todas las personas. Ya, claro. Y en este caso, para nuestros amigos que nos ven y escuchan y están interesados en tener un animal de compañía en sus casas, ¿a qué edad es la adecuada para empezar su educación? La educación apenas la tengan en casa. Inmediatamente, desde que llegó el primer día, ¿no? Desde que llegó. Primero tiene que adoptar al perro o comprar o adquirirlo, lo que sea, a partir de los dos meses de nacido. Dos meses. No antes, porque le está quitando la etapa de aprendizaje maternal. O sea, que se identifique como perro y que aprenda las características y lenguaje del perro. Si lo adopta antes, le cortará todo eso y va a tener un perro problema y una mascota. Entonces, pasados los dos meses, puede llegar a su casa nueva y puede ahí recién empezar, apenas llega, empezar su etapa de educación. Donde hacer pipi, donde eliminar, donde comer. Su horario de juego. Todo. Un horario de educación, un horario de manejo. Todo el perro tiene que adaptarse a la rutina de la familia, no la familia del perro. Y entonces, tiene que aprender a quedarse solo, tiene que aprender a no destruir, pero el perro no llega aprendiendo, se le tiene que enseñar. Y es la familia la llamada a enseñarle qué es lo que se le permite y qué no. Y esa es la educación que se le permite. Y en tu caso, como veterinaria etóloga, nos decías algún rato, yo no tengo consultorio. Si mi consultorio es la casa donde vive el entorno familiar, digamos así, de la mascota como tal. Exacto, porque cambia el comportamiento del animal fuera de su ambiente. Ah, cuando yo lo llevo al veterinario, ya se expresa de otra manera él. Sí, por el estrés, por el manejo, por olores diferentes, ruidos diferentes, todo genera estrés y ansiedad. Por eso prefieres visitarlo tú en su propio ambiente. En su propio ambiente, porque ahí yo me voy a dar cuenta dónde está, con quién está, dónde se desenvuelve, qué es lo que hace, cuál es su ambiente particular y dónde se desarrollan los problemas de conducta que normalmente se dan. Por ejemplo, agresividad, desladridos, hiperactividad, problemas de eliminación y todas esas cosas. Normalmente nos gusta que nuestras mascotas sepan hacer algún truco, algo especial. ¿Cuál sería la edad más aconsejable para entrenamiento? ¿Qué sería el producto de...? El entrenamiento en obediencia básica, como les digo, el sentado, echado, quieto y que caminas junto, igual desde que llega, ¿no? Pero ya a partir de los cuatro meses ya se le puede enseñar específicamente ese tipo de manejo. Claro. De ahí aprender un truco, el propietario a veces o la persona tenedora le gusta que dé la pata, que dé vueltas, que se haga el muerte, cositas, así que se les puede enseñar. Pero que sepan de que eso, en qué les va a ayudar en el día a día, ¿ya? O sea, ¿para qué es funcional ese tipo de cosas? Y en el caso de África, que ella es un perro especializado, ¿podríamos decir? Sí, ella es una perra de terapia, ella tiene el tema de obediencia media y avanzada. ¿Esto qué quiere decir? Aparte de saber sentarse, quedarse quieta y esto, y a veces comportarse. Muy interesante, Fabiola. Y a veces hace otro tipo de... Gracias por tus explicaciones que nos ilustran muchísimo a todos nuestros amigos. Y bueno, en lo particular también a mí. Si nos ha terminado el tiempo de este bloque, nos gustaría que miran a tu cámara un mensaje final. E invitándolos a la feria en la que vamos a participar entre el 23 y 24 de septiembre aquí en Guayaquil. Miran a tu cámara. Ya, listo. Mira, están invitados. Vamos a participar en la parte junto con la universidad, enseñando lo que es etiología. Y en la parte personal, para demostrar lo que hace un perro de servicio y lo que hace un perro mascota. Y aparte, problemas de comportamiento que se lleguen a presentar. Por ejemplo, vamos a tener actividades de uso adecuado de juguetes interactivos o de objetos interactivos para eliminar el estrés y la densidad de los perros. Muy bien, pues muchas gracias Fabiola Jiménez Valenzuela, médico veterinario zootecnista, máster en etología aplicada. Vamos a hacer un breve corte y al volver vamos a estar hablando con los representantes de Marketing Lab, quienes son los organizadores de la feria Mascotas, Guayaquil Mascotas 2017. Sigan en nuestra citería. Gracias por su tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, como habíamos indicado, de Marketing Lab, María Fernanda Franco, quien es socia ejecutiva de esta empresa que organiza la feria Guayaquil Mascotas 2017. Pero antes tuvieron un evento similar desarrollado en Quito. ¿Cómo les fue allí? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, fue en junio, fue en el mes de junio. Estuvimos con la feria, dos días de feria. Nos fue increíble, fueron alrededor de 16 mil personas. 16 mil personas visitaron la feria. Sí, durante los dos días de la feria. Fue tal el éxito que justamente nuestros expositores nos pidieron hacer una feria acá en Guayaquil. Acá en Guayaquil. Y acá en Guayaquil, ¿cómo está organizada esta feria? Acá, igual, de la misma forma son dos días de feria. ¿Qué días son? Es el sábado 23 y domingo 24 de septiembre en la cancha de béisbol del Parque de la Kennedy. De la ciudad de la Kennedy. Sí. Y el visitante que concurre allí con su familia, con sus hijos, con sus mascotas inclusive, ¿qué puede encontrar? Bueno, va a encontrar de todo un poco. ¿Toda la gama de servicios? Toda la gama de servicios y productos para las mascotitas. Hay para gatos también, no son únicamente para perros. Claro, obviamente. Van a encontrar ropita para perros, collares, GPS, en caso de que si te pierde tu animalito, pues le puedas poner este GPS de localización. Ya. Hoteles, caninos, spas, caninos, veterinarias, pet shops, no sé, crematorios. Consultorios veterinarios también. Consultorios veterinarios también. Ya. Bueno, ahí va a estar el stand de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con su consultorio clínico veterinario y su laboratorio de diagnóstico clínico también veterinario. Vamos a tener comida también para los perritos, helados especiales para los perros. O sea, que ya no solamente es la ración de alimentos balanceados, sino que empieza a existir ya otros productos asociados a la alimentación del animal, pero que funcionan casi que como en las personas, ¿no? También señalas el helado, señalas los... Hay galletas, galletitas también para perros. Entonces, sí, es un lugar de esparcimiento. Ya. Dos días van a ser de esparcimientos, tanto para los perritos como para sus dueños, porque van a encontrar igual un patio de comidas también para las personas. Y hay alguna programación, algún espacio, algún sitio Facebook, alguna página web en donde las personas que nos ven y escuchan puedan descargar de ahí alguna programación de eventos, porque me imagino que va a haber concursos también. Claro, claro. También vamos a tener actividades durante los dos días cada media hora. O sea, vamos a tener destrezas, caninas, concursos, sorteos, charlas, veterinarias. Entonces, sí, nos pueden encontrar en Facebook como Feria Mascotas y en Instagram también como Feria Mascotas. ¿Y hay algún sitio web, alguna página? Página como Marketing Lab. Ah, estaría. Porque Marketing Lab ha organizado otros eventos. La feria es un producto. Ajá, sí, correcto. Pero sí en Facebook y en Instagram. Sí, ese es específico de la feria. Y las personas también allí en esos espacios podrán observar la feria pasada en Quito. Sí, de hecho ahí están fotografías, videos, tenemos videos en vivo también de lo que fue, de los concursos también, todo lo que hubo. Y para las mascotas que participen en estos concursos, ¿tienen previsto algún tipo de premiación? Sí, tenemos bastantes premios, la verdad. Sí, premios gracias a nuestros auspiciantes. Porque ahora resulta que las personas cuando tienen algún animal de compañía que es pues muy curioso, muy participativo en estos espacios lúdicos, ahora le dan un espacio especial también en la vitrina para exhibir todos sus premios y galardones que reciben por esta participación. Un motivo de orgullo para los propietarios. Claro. Bueno, o sea, en realidad no se va a entregar trofeitos, sino más bien comida o juguetes o... Y bueno, hay alguna distinción especial y el hecho de que también sale por la televisión va a haber esa oportunidad de poder también participar. Y más que todo también relacionarse él y su mascota también con otras personas, con otros grupos de personas que tienen la misma afinidad. Sí. Y encontrarán inclusive muchas de las mascotas de esta pareja. Sí, vamos. Vamos a tener también fundaciones de rescate animal que van a estarnos acompañando. Sí, porque ahora pues hay la conciencia de que el animal pues no debe estar en la calle sufriendo, sino que debe estar en un espacio especial hasta que alguna familia necesite un animalito de compañía y pueda pues... Sí, queremos fomentar la adopción más que nada. Claro. Muy interesante. Nos gustaría que nos recuerdes por favor las fechas y el horario de la feria. Mirando a tu cámara para que lo puedas indicar. Y aprovecha, sí, esta es tu cámara. Y aprovecha también para que puedas invitar a todos nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan a nivel nacional para que asistan este día 23 y 24 a la feria. Perfecto. Bueno, queremos invitarles que vengan con sus mascotas, con sus perritos y gatitos. Vamos a tener mucha diversión, concursos, premios para todos. Vengan con sus niños también de 10 a 17 horas el sábado 23 y domingo 24 de septiembre en la cancha de béisbol del Parque de la Kennedy. La entrada es gratuita. Eso es importante recordarles. La entrada es gratuita para todos. Muy interesante. Muchas gracias María Fernanda Franco por tu participación. Sabemos que tienes una agenda muy complicada por este día de la feria. Pero en todo caso, pues bueno, estaremos presentes por ahí también en la feria interactuando con los visitantes. Muchas gracias a ustedes también por su tiempo, que nos siguen semana a semana, por escribirnos a nuestras redes sociales y también a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla o llamarnos también a los números telefónicos. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.